Ahora yendo hacia el norte del país donde, a ver, en Piura, la plaza y recorrerla termina siendo un momento bonito, pero que ahora se ensombrece con la inseguridad. Bueno, vamos a preguntárselo a Julián Rivera, nuestro corresponsal, que ya está en nuestra ventana informativa y nos tiene justamente esta información. ¿Cómo estás, Julián? Alicia, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y tal como lo aseguraba Fátima, ¿no? Llegar a Piura y recorrerlo es una de sus atractivos turísticos, la Plaza de Armas. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer? Eran cerca de las 6 y 10 de la tarde cuando dos marcas, compañeros, en pleno centro de Piura, desataron una infernal palacera mientras ellos huían luego de haber robado más de 50 mil soles a padre e hija que habían retirado aquí, a unos cuantos metros de la Plaza de Armas. ¿Qué es lo que tenemos entendido? Que estos delincuentes habrían obtenido la información desde el interior del banco y eso que esperaron cerca de 10 minutos que saliera la familia luego de haber retirado esta cantidad de dinero. Y aquí, compañeros, aquí, a menos de 10 metros de la Plaza de la Catedral de Piura y a menos de 100 metros de la oficina del alcalde provincial de Piura, cometieron este atraco violento. En las imágenes que acompañan este video, compañera, se puede observar cómo la víctima, el señor que minutos antes había sido reducido en esta zona, trata de seguir a los delincuentes que le roban esta cantidad de dinero. Y en la imagen se puede observar cómo estos delincuentes realizan disparos al aire. Lo más sorprendente, compañeros, es que a esa hora de la tarde, 6 y 10 de la tarde, en plena Plaza de Armas de la ciudad de Piura, no había ningún policía. Ni siquiera de águilas negras, ¿por qué? Porque esta zona está llena de agencias bancarias, ni siquiera agentes de tránsito. Y es así que estos delincuentes en contados, 5 minutos lograron apoderarse de esta fuerte cantidad de dinero. Exactamente, Fátima, iniciarán las 6 y 10 de la tarde cuando estos sujetos lograron este violento atraco. Es la primera vez, compañeros, que se registra un asalto frente a la catedral y, como te decía, a menos de 100 metros de la oficina del alcalde provincial, el señor Gabriel Madrid, quien también ha pedido que la ciudad de Piura sea declarada en emergencia. ¿Por qué? Porque la ola de asaltos, compañeros, va en aumento. Aquí, compañeros, exactamente al frente de la catedral, aquí nosotros donde nos encontramos ubicados, fue este violento atraco en contra de padre e hija. Ellos ya han asentado la denuncia en la comisaría de Piura y ellos han sido identificados. Nosotros tenemos el nombre, sabemos que el señor Guido es el señor que llevaba esta cantidad de dinero en una mochila, fue golpeado y fue amenazado de muerte de que si no entregaba el dinero iba a acabar con su vida. Este señor entrega el dinero y aquí, compañeros, en esta zona trata de reducir a estos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin embargo, este delincuente realiza disparos al aire. Ahí en la imagen se puede observar cómo las personas que caminaban aquí en pleno centro de la ciudad, en pleno centro cívico exactamente huyen, buscan refugios y se meten, ingresan a algunos locales al escuchar los disparos. Incluso este perrito también sale desesperado porque ve cómo la gente comienza a oír sin rumbo, pero minutos después nos enterábamos de que aquí, en plena catedral de Piura, se cometía este violento asalto. Como te dije, todo ha sido registrado por las cámaras de seguridad. Todo este atraco ha sido literalmente seguido paso a paso por los delincuentes. Te muestro. Ahí está la agencia bancaria de donde se retiró esta fuerte cantidad de dinero. Aquí mismo se cometió el atraco, la catedral de Piura y ahí al frente, detrás de estos... Árboles. Estas franjas negras se encuentra la municipalidad de Piura. Es decir, los delincuentes se burlaron de todas las autoridades en el centro de la ciudad de Piura. Como lo decía Alicia, en pleno centro cívico de la ciudad de Piura, compañeros. Un asalto que demuestra la falta de logística y la falta de patrullaje en pleno centro de la ciudad, compañeros. Contigo, Pati. Que además esto termina amenazando el turismo, ¿no? Porque llegar al centro de Piura, recorrer la plaza, los árboles, sentarte por ahí un momento, incluso conversar, ingresar a la catedral y por allí comer algunos helados artesanales es parte del recorrido en esa zona del centro histórico de la ciudad a donde puede llegar muy rápido, por supuesto. Y sin embargo, esa situación que ocurre a plena luz del día, viendo cómo huyen las personas a los alrededores, incluso esta mascotita y por supuesto la desesperación de los afectados, nuevamente nos habla de cómo se encuentra la inseguridad en el norte del país. Por más estado de emergencia que coloquen en algunos otros distritos, si no se implementa a nivel global en todas las zonas donde se requiere seguridad, lamentablemente esto va a seguir desbordándonos, Julián. Gracias por esta comunicación. 6 de la mañana con 36 minutos, dejamos la información de Piura para ahora.